Buenas. Bueno hoy les vengo a hablar de Beriricu. Información biográfica, marital, soltera. Ocupación, guardián. Afiliación, mundo oscuro, mundo humano, Lilitha Belvin de Nagel. Estado, viva. Características, especies, demonio, dragón. Género, femenino. Color de ojos, rojo. Color de pelo, blanco. Otra información, artista, Asai. Beriricu es un dragón y el compañero de Lilitha Belvin de Nagel. Personalidad. Cuidando a Lilith, la mantiene fuera de problemas y le da sabiduría. Ella es leal a Lilith y su guardián. Beriricu lo niega, pero Lilith sospecha que estaba enamorada de Fafnir antes de que la dejaran. Apariencia. Toma la forma de un perro pequeño como un dragón. Historias basadas Beriricu también puede transformarse en un gran dragón y forma humana. Historia. Conocido como un antiguo dragón y go de Slayer. Luchó contra los dioses que invadieron el mundo oscuro junto con la abuela de Lilith, también llamada Lilith. Beriricu se ha vuelto mucho más débil desde entonces y ahora es el guardián de Lilitha Belvin de Nagel. Protegiéndola y andala en su entrenamiento de bruja en el mundo humano. En el pasado, ella era amiga de Fafnir antes de que él se casara con una mujer humana taimani. Poderes y habilidades. Arma principal. Aliento de dragón. Cuerpo de dragón. Bye everyone, have a good night. Bye everyone.